Hola a todos, soy Malera Johnson y hoy te voy a hablar sobre el cuento El ruiseñor y la rosa escrito por Oscar Wilde. Este autor nació en Dublín el 16 de octubre en el año 1854. Murió en París el 30 de noviembre en el año 1900. Él fue un hijo de escritores y estudió en la portora Royal Escuela de Huntskishen. El estilo de este autor es descriptivo y dramático y para el cuento el género literario fue épico y ficción. Las ilustraciones del cuento fueron hechas por Laura para vecino. El cuento empieza con un joven estudiante queriendo una rosa muy roja para darle a su amante porque quiere bailar con ella. El problema es que no podía encontrarlo. El señor lo notó y empezó en la búsqueda de la rosa. Preguntó a muchos rosales hasta encontrar uno que dijo que tenía una solución al problema. Como podés ver en la historia, los temas principales son el amor, el sacrificio, la gratitud y la enseñanza. La estructura de este cuento es que tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Este cuento te va a enseñar sobre la emoción. Hay que leerlo porque te va a impactar tu vida por el lujo de las palabras. Acordate que solo la sangre de un ruiseñor puede hacer una rosa un rojo tan brillante.